bueno amigos y aquí llegando de publics le vamos a echar mano a las papas que traje para comer con el salmón este vídeo es para los que estaban en mi en vivo que vean cómo sigue el proceso ya entramos y vamos directo para la cocina aquí en esta bolsa aquí traje las papitas que compré en el public y lo que voy a hacer es que la voy a lavar y sacarle los las partecitas que tenga malas y la voy a cocinar con cáscara y todo y entonces amigos aquí tengo las papas que ya ya creo que están le puse eso así para que el vapor no se le fuera y se cocinaran rápido porque llegó mi esposito está con hambre por eso no les volví a hacer en vivo y dije no pues tengo que echar a andar esto rapidín ya yo voy a pagarle la estufa vamos a ver cómo se miran vamos a ver cómo se miran está caliente señores ahí están las papas y las papas que cocinamos para comernos con el salmón así se ven están suavecitas vamos a pincharla con el tenedor ay esto se le empaña a ver si están suavecitas ya se cocieron ven ya se cocinaron así le puse sal un poquito de orégano y así se miran las papas que vamos a comer con el salmón allí tengo un poquito de arroz en aquella ollita porque no sé si mi esposito quiere comerse un poquito de arroz yo con la papa me basta voy a servir el plato y los muestro cómo se mira el plato esto es lo que vamos a comer hoy gracias por acompañarme en este en vivo a todas las personas que estuvieron en mi en vivo bueno les estoy haciendo este vídeo para que vean cómo quedó la comida más luego a lo mejor les haga un en vivo otra vez ustedes saben que yo estoy franco cada rato me encanta platicar con ustedes miren cómo se miran esas papas humientes vamos a servir y bueno mis finqueritos así quedó el plato como voy a comer yo para mí primero como dice alguien por ahí primero el mío después de sirvo el plato mi esposito no anden diciendo que también le doy a él ahí tengo su comida ahora se la voy a servir pero este es el mío miren ajá así quedó buen provecho muchas gracias muchas gracias si le voy a servir a mi esposito ahora no sé si él va a querer arrocito por eso estoy dejando porque eres el que sabe la cantidad que se quiere comer pero hay suficiente papa hay arrocito y hay comida a ustedes también los invito donde quiera que estén muchísimas gracias por ver mi vídeo por dejarme ese me gusta los quiero mucho y sin más platicadera y se me va a enfriar la comida hasta aquí llegó este vídeo nos vemos muy bien cortito hoy de tres minutos no más pero es que yo tengo hambre y y y